Ah, no mames Y luego, ¿qué pasó? Pinche Ronin No les había lanzado No les había lanzado el cuchillo La Ronin, güey Sí, pinche Ronin Dos contra dos Dos contra dos Estamos viendo a la Ronin La Ronin la tiene La presta La agarra Le dice tranquilo Que esto es nuestro Es su tiempo No el de nosotros Tienen que plantar Los está viendo Que se están yendo Para Bomba B También ya los está viendo La Scorch Cuidado señores Cuidado que la Scorch Lo está escuchando Lo está viendo Lo acaba de ver Lo que es el chamorro Le acaba de ver Lo que es el callo Lo acaba de ver Que se acaba de meter Para allá Le está avisando Su compañero Que va para la Bomba B Pero parece que no Parece que se ha quedado FK ¿Qué está sucediendo señores? ¿Qué está sucediendo? Y acaban de plantar la Bomba Pero bueno Esto se queda 2 a 1 Señores Se queda 2 a 1 Y bueno Todo depende Del otro jugador Todo depende Del otro personaje De Sigrid Que todavía puede tener Lo que es el escudo activo Y lo puede habilitar Para hacerles perder El mayor tiempo posible Pero pues no Imposible poder perder Contra 2 jugadores Contra 1 Maldita sea Se acaba de poner Lo que es el dardo La adrenalina No lo pueden matar Duelo de Buena Muy buena señores Que esto es partida Más bien Esto es ronda Para los azules Yo he puesto Todos mis Xavi Points Vale Perfecto Pues venga Vamos Me equivoqué He puesto 10 Xavi Points Vale Tengo gente Por acá Tenemos gente Por acá Uy No mames No pues no We Nada más Bajé a 1 Nada más Bajé 1 Mira La está planteando A la izquierda A la izquierda A la izquierda Lo están reviviendo Señores Que están reviviendo Que están reviviendo El otro enemigo Se van a quedar 4 contra 2 Será posible Que puedan Terminar Con esta ronda Con todos los enemigos Cuidado Que sale la lanza Le dispara Disparos a la cabeza Y la ronda Y se termina Con el primero Viene el talón Se esconde Se para Y no lo puede lograr Porque se nos recuerda Que tiene una segunda arma Y no la ocupa Precisamente No ocupa Lo que es La segunda arma Se niegan A usar la segunda arma Y se aferran A recargar La primera Y eso es lo que sucede Ahora queda 3 contra 1 Todo en la mano De Scorch Scorch quiere rotar Pero le queda Demasiado poco tiempo Parece que no va a querer Dar la kill No quiere dar la kill Y malgame Dios Nálgame Dios Señores Nálgame Dios Que está pasando Por qué no lleva Una granada incendiaria La Scorch Y encima de todo Tiene escopeta Cracks Tiene una maldita escopeta Men Pero qué está sucediendo Señores Qué está sucediendo Con mi equipo Vamos a ver Si se puede remontar Esta partida Todavía Vamos 1-1 Empezamos otra vez Como 0-0 No pasa nada A menos que el equipo Azul de plano A menos que el equipo Azul de plano Ya no quiera hacer Absolutamente nada No quiera saber Nada de la partida Esto se va a terminar Demasiado pronto Señores Que esto se va a terminar Demasiado pronto Pero todavía Queda el Chavit vivo Todavía queda Chavit vivo Pueden hacer algo todavía Así de que vamos a ver Se están yendo para B El Chavit los acaba de ver Que se van para B Y otra vez Se va a quedar solo Se va a enfrentar Contra todos Él solo Se va a enfrentar Contra todos Él solo Señores Tómala Y otra vez Me quedo yo solo Y el otro equipo No hace absolutamente nada Se quedan otra vez Todavía del otro lado Queriendo campear Que están haciendo El Chavit les está marcando Que van del otro lado Y lo toman Como un maldito loco Señores Lo toman como un maldito loco No le hacen caso Y prefieren ir a la bomba A Les han plantado en la bomba B Y ahora Esta se queda Tres contra tres Porque alcancé A matar a uno No sé qué sucedió ahí No sé por qué Se murió el otro Pero lo maté No sé qué pasó No sé qué ha pasado La Ronin le está rotando El Chavit no sabe Que le va a llegar por atrás Y eliminan A todo el maldito equipo No bueno Bueno güey No más güey Se me va a acabar La garganta En esta partida Se me va a desgarrar Y ya no voy a poder Hacer directo Chicos Venga vamos por acá De este lado Voy a intentar hacer Lo que siempre me han dicho Narra la partida Para que no Se les haga Completamente aburrida Vamos acá de este lado Que normalmente siempre vienen Vale lo escucho Estoy escuchando Mientras no me tornen Por el otro fucking lado Vale perfecto Vale ahí está la granada Tómala Vale perfecto Lo hemos derribado Tenemos la bomba Hay que cubrir la bomba Nada más Ayer le está viendo el talón Parece que lo han bajado Tómala Te la llevas bien puesta Maldita sea Maldita sea numero Me Per In ab Introduce